hola en el vídeo de hoy voy a hacer unos ejercicios para mejorar mi técnica de coloreado y voy a dibujar unas hojitas y 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 vamos a comenzar con esta y 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